El otro día me dijeron que era más bonita Atenas, pero yo, la verdad que me parece, esto me parece increíble, lo dejad de ahí atrás y... A Atenas era muy bonita, eso también te lo dije. Podemos hacer esto ayer. La cuco. Ahí aguanta. Aquí, aquí. Gracias. A mí la verdad que, bueno, es la segunda y yo creo que esta me ha sabido mucho mejor que la de Atenas. Allí yo creo que a lo mejor partíamos como favoritas y me quedé bastante mal después del partido y sin embargo esta no la he empezado a disfrutar desde el primer minuto. Yo creo que me he duchado, que ya he dejado de pensar en el partido que hemos perdido y he pensado, bueno, pues lo importante que ha sido volver a estar en los Juegos Olímpicos y el poder tener calgada al cuello una medalla y representar a mi país yo creo que es lo mejor que hay. Esta es mi primera medalla. 3-2-1. Y creo que yo soy la que más contenta está porque es la primera que gano, o sea que... Muy contenta es una pena, al final hemos salido un poquito tristes de la pista porque, bueno, ha sido un poco... Ayer fue muchísima emoción porque sabíamos que la teníamos ya asegurada y, bueno, hoy... Ayer salimos como ganadoras de medalla y hoy pues como que no hemos ganado el oro, ¿no? Pero aún así la veo súper bonita. Mi madre la va a poner ahí en la vitrina con mucha luz, o sea que... A disfrutarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!